Hola tercero, ¿cómo están? Hoy vamos a explicar el tercer trabajo de plástica. Seguimos trabajando con el color. Hoy vamos a trabajar con una de las propiedades, las cualidades del color, que es la luminosidad o luminancia. ¿Qué es la luminosidad? Justamente es la que le haría del color. Ahora, es agregarle luz a ese color pigmento. ¿Qué se considera luz en cuanto a la pintura? Yo siempre dije, que no sé si alguna vez me escucharon, que el blanco y el negro no son colores, sino que es la luz y la oscuridad. Entonces, si yo le tengo que agregar luz a un color, le tengo que agregar blanco. ¿Qué vamos a hacer? Es muy simple la luminosidad. Por ejemplo, partimos de un tono de rojo, por ejemplo. En mi caso hoy vamos a usar los primarios, porque los tengo a mano. Tengo rojo, tengo azul. Tengo amarillo. Y vamos a hacer, para explicarlo, vamos a hacer... Cuatro. Cuatro instancias de luminosidad al color. ¿No me parece bien? Entonces vamos a empezar. Es muy simple, como ir agregando la luminosidad, la luminancia al color, es ir agregándole de a poco blanco. Vamos a empezar con el rojo. Partimos del tono puro. Este tono puro, vamos a agregar un poco de blanco. Agregamos blanco. Ese mismo tono que ya formé, le agrego más blanco. Ese mismo tono que ya formé, le agrego más blanco. De vuelta, más blanco. Y así se hace la escala hasta llegar, prácticamente, al blanco puro. Esto todavía le doy más blanco. ¿Sí? ¿Ven? Una escala de luminosidad. Luminancia. Lo mismo se puede hacer con el color que quieran. Lo vamos a hacer con el azul. Partimos. El color puro. Este color puro. Vamos a agregar blanco. Esa mezcla le agregamos blanco, le agregamos más blanco. Y agregamos más blanco. Y agregamos más blanco. Más blanco. Y agregamos más blanco. Y por último, más blanco. esto mismo lo podemos hacer también con el amarillo partimos del color puro y le vamos agregando blanco le agrego blanco más blanco más blanco más blanco siempre sobre el color que ya formé no siempre voy armando un distinto valor para ir haciendo la escala voy agregando sobre el color ya hecho digamos esto es una escala de luminosidad de un color el color puro hasta casi ir llegando al blanco ¿qué van a hacer con eso? ustedes lo que van a hacer la consigna de este trabajo es que elijan no sé si les puse dos o tres colores ahora no me acuerdo y vayan haciendo su valor más lumínico digamos por ejemplo elijo el rojo y voy a hacer cuatro o cinco valores agregándole más blanco voy a elegir tres colores y voy a hacer cuatro o cinco valores agregándole más blanco o sea cinco valores de luminosidad de cada color y con estos tonos de color voy a pintar un dibujo óptico ¿qué es un dibujo óptico? un dibujo que da la sensación de profundidad de movimiento sobre una superficie bidimensional mediante líneas ángulos por ejemplo este es un dibujo óptico este es un dibujo óptico ven que en verdad son puras líneas que puestas de cierta manera dan una sensación de movimiento y de profundidad en la hoja este es un dibujo óptico van a buscar un dibujo óptico simple este sería ideal para este trabajo porque se puede ir haciendo partiendo del color del tono puro hasta llegar casi al blanco seguir haciendo una escala de valores búsquenlo a ver si encuentran este en internet sería ideal pero en verdad hagan el que más les sale que les resulte más simple y hagan tres colores cualquiera yo en este caso usé los colores primarios ustedes pueden usar los colores secundarios si quieren pueden utilizar un terciario también que se los expliqué en la clase pasada y hagan cinco tonos en cuanto a la luminancia de ese color o sea agregándole blanco háganlo yo en este caso estoy usando acrílico ustedes pueden usar tempera se puede hacer con lápiz también chicos como hago el tono de luminancia con lápiz simplemente ahora lo voy a mostrar por ejemplo tengo violeta como hago el tono de luminancia simplemente apretando cada vez menos el lápiz ok si así ¿ve? acá hice una escala de luminancia con lápiz voy de apretar el grafito muy fuerte contra la hoja hasta casi nada y así voy haciendo los tonos desde más oscuro hasta más claro bueno espero que me manden los trabajos que los hagan y también que realicen el cómic con con las obras de Roy lynchestein y que también me lo vayan mandando ok trabajen hagan los trabajos que después se les va a juntar todo bueno chicos nos vemos en la próxima clase quédense en su casa les mando un saludo grande